¿Qué tal amigos de Ciclalex Sport? Bienvenidos a los resúmenes de la décima versión de la micro vuelta ciclística internacional al Valle del Cauca 2021, esta vez organizada por el Inder de Yotoco y el Club Águila del Ciclismo, gran participación de las diferentes ligas departamentales del país y también hubo participación internacional, miramos equipos venezolanos del estado Lara y también participación de equipos mexicanos, así que la organización ha sido buena, la logística y en estas tres etapas que se desarrollaron vamos a tener breves resúmenes aquí en su canal para que usted dé like y los comparta y se suscriba para que sigamos viendo todo lo que nos concierne al ciclismo pero hoy les voy a dejar aquí con conceptos de algunos corredores y partes también de entrenadores que nos dejen las expectativas que tenían para esta gran carrera ¿Qué tienes para esta micro vuelta? Tengo una alta expectativa en esta micro vuelta ya que gracias al profesor Lucho, al profe García y al profe Willington hemos realizado unos trabajos con los cuales venimos sintiéndonos fuertes y venimos de una carrera en Pereira Fuerte con una buena clasificación y acá también nos va a ir muy bien y venimos fuertes con muy buenas sensaciones gracias a todos los trabajos y a la disciplina que hemos tenido Bueno, buenos días, mi nombre es Esteban Bueno, tengo expectativas para esta micro vuelta al Valle quedar en una buena posición para el nombre del club Western Cycling en lo alto y agradecer también a los patrocinadores de este club y invito a los demás, a los chicos a que se metan en este deporte tan lindo como lo es el ciclismo Buenos días, mi nombre es Laura Céspedes, pertenezco al club de ciclismo Llano Grande dirigido por el profesor Lucho Mejía y Edgar García Estamos hoy en la micro vuelta al Valle, aspiramos buenos resultados pero quiero hacer una invitación a que todas las mujeres se motiven a practicar el deporte del ciclismo es algo que es duro pero es bueno para el futuro Buenos días, mi nombre es Marielena Rojo, directora del club Estrón del Valle mi club lleva ocho años, constituido legalmente tengo todas las categorías de infantiles, prejuveniles, juveniles, damas, élites y sus 23 tenemos muy buenas expectativas, de pronto con los más grandes y con la niña Valery Londoño y de pronto Julio Tabárez y con los pequeños y con los juveniles también tenemos prejuveniles tenemos unas opciones y con el juvenil Miguel Ángel Ríos Sí, junto con los profesores Don Luis Mejía, Edgar García y Wellington Valencia hemos hecho unos trabajos específicos y en base a eso estamos muy bien, muy veloces y muy potentes para esta clase de circuitos Mi nombre es Elber, ya hice el reconocimiento, pues me pareció algo muy técnico pues tiene algunas dificultades como obstáculos que pueden ser los dos policías acostados que pues es algo muy peligroso y de resto pues me pareció un recorrido muy bueno siento que me puede ir muy bien en este recorrido Buenos días, mi nombre es Hasblady Hernández y pues mi expectativa aquí en la competencia es disfrutarla es la primera competencia que hago el circuito está pues un poco como huecos pero pues hay que tener toda la actitud me favorece bastante porque pues es plan y está chévere la logística está buena Gracias, estamos muy bien preparados me siento muy bien hoy es una carrera muy dura me siento muy bien preparado toca cuidarnos entre las caídas mañana es una contrarreloj que me favorece mucho que la conocí y hoy también el circuito me favorece mucho ya que me va muy bien en los circuitos y vamos a darle a todos con la ayuda de Dios Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Pulgarín y pues esta micro vuelta ya es mi tercera micro vuelta que corro la primera fue en el 2018, la segunda en el 2019 y esta que ya en el 2021 y pues tenemos una expectativa de de estar entre los primeros en las etapas planas del primer circuito y el último ya sea una buena contrarredo mañana Bueno y así se desarrolló la carrera en las respectivas etapas desde los preinfantiles hasta los sub-23 tanto en varones como en damas realmente un bonito espectáculo acá en el municipio de Yotoco donde los diferentes equipos dieron lo mejor dieron un espectáculo, un circuito bastante técnico donde cada uno de los corredores dio lo mejor de sí donde miramos que la carrera se llegó a definir al sprint y verdaderamente muestra un nivel muy, muy, muy parejo que se definirá tal vez mañana en la cronoescalada que nos espera pero miremos el concepto de otros corredores una vuelta al valle, una etapa muy difícil, un circuito muy técnico muchos saltos, hubo una caída al principio del circuito se partió el grupo y pues fue algo difícil tuve un pinchazo pero tenemos altas expectativas para la etapa de mañana en los ascensos y pues así, muchas gracias bueno aquí miramos los Mayots y algunos de los trofeos para los ganadores de etapa y que son los líderes de cada una de las clasificaciones que tendrán que darlo mañana todo en esa cronoescalada una cronoescalada de 6 kilómetros pero que realmente es exigente así que los invito para el resumen de la segunda fracción en el día de mañana Dios les bendiga